Música Yo no sé para qué tú trajiste a la mujer esa para acá No me traigas más complicaciones de las que ya yo tengo Música 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 I have no neighbors Música 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 Tu sabes lo que te estoy hablando Nosotras hablamos el mismo idioma Música Tu no me has dicho como tu te llaman Música 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 He didn't kill her. He didn't kill her. Mira, tú sabes bien quién eres. Esta mujer en la morgue. No será mi comida la que te está cayendo mal. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? No tengo. No tengo.